Señores, hoy quiero compartir una realidad que se está dando en el mundo político dominicano y es los espacios que ocupan los partidos en la boleta electoral. Ya la Junta dio a conocer los espacios que van a tener los diferentes partidos en la boleta electoral de las elecciones venideras municipales y presidenciales. Entonces, señores, ¿por qué la importancia de los espacios? Porque los primeros espacios tienen un escaño que los beneficia frente a la Junta Central Electoral en restribuciones de recursos. Y ahora ese juego ha cambiado un poco. Teníamos al Partido Revolucionario Moderno, sigue estando en la casilla 1 el Partido Revolucionario Moderno. El PLD que estaba en la casilla 2, ahora pasa a la casilla 3 y en la casilla 2 va la Fuerza del Pueblo. Bueno, pásame la otra, que esa está en la casilla 2, ahora va la Fuerza del Pueblo. Es decir, que vamos a tener al Partido Revolucionario Moderno en primer lugar, a la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, al Partido de la Liberación Dominicana en tercer lugar. Y fíjense que, lo que más me ha llamado la atención, que el Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas va a estar en la casilla 4 y el Partido Reformista Social Cristiano en la casilla 5. ¿Cómo? Entonces, el Partido Revolucionario Dominicano, por ejemplo, que lo que sacó fue un 0.43%. Ni un 1. Ni un 1. Ni un 1, ni un 1. No puede estar ahí. El tema es que se contabilizan todos los votos de los diferentes niveles. Niveles de diputados, niveles de senadores. Y se le agrega a los candidatos. Exactamente. Entonces, con las intenciones de los candidatos, le pasan al Partido General. General. Y yo creo que ese modo de poder ubicar los escaños no es el más sensato. ¿Por qué? Porque una persona como Miguel Vargas, que no tiene ya aceptación en la sociedad dominicana, va a seguir disfrutando de su empresa, porque eso es una empresa particular, ¿verdad? Va a seguir disfrutando de su empresa en el escaño número 4, presentado por la Junta Central Electoral, por el sistema que tienen de evaluación para ubicar los partidos. Y el Partido Reformista, que también en su parte no presentó una parte presidencial, pasa en la casilla 5. Entonces, ya en la casilla 6, estará Dominicanos por el Cambio, que es un avance de Dominicanos por el Cambio. Y en la casilla 7, estaría entonces Justicia Social de Julio César Valentín. Un partido que les regalaron. Sí, entonces, ahí ya ustedes pueden ver. Pero lo que más me llama la atención es que todavía esté bailando Miguel Vargas en los primeros cuatro espacios. Es decir, que todavía va a tener empresa. Yo creía que ya con los resultados que él obtuvo en las presidenciales, pues eso iba a ser historia. Bueno, mi comentario de la semana fue al inicio, del día después, es que estábamos concluyendo un ciclo político en la vida nacional. Y que muchos de ellos, entonces mencioné al PRD, no iba a estar en el escenario común. No, pero ya por ocupar la casilla 4, ya tiene una empresa asegurada. Dentro y fuera. Tremendo negocio. Entonces, como parte, no importa el partido que sea, no importa el que sea, estoy hablando como ciudadano. Debe de hacerse una reestructuración, una investigación también profunda, un análisis profundo, para que se puedan tomar algunos parámetros más significativos y que los recursos del pueblo puedan ser mejor orientados. En todos los partidos, en todos. No como algunos tienen un discurso de quitarlo de golpes y porrazos todo, no. Porque forman parte del sistema democrático. Quiera usted o no quiera, quiera yo o no quiera. Cada institución, cada figura política es parte del sistema democrático, pequeño que grande. Hacen un aporte de ideas, hacen un aporte de discusión, de plenaria, en el tema de lo que debe de ser la democracia y también en ejercicio. Pero deben de tomarse en cuenta parámetros significativos para elegir los escaños que van a representar en las boletas y también parámetros significativos para lo que es la asignación de recursos. Y que esto pueda ser más medible, que pueda ser más sujeto a veidurías para un mejor ejercicio y fortalecimiento de la democracia que es por el que todos nosotros debemos siempre estar vigilantes y dispuestos también a luchar por ella. Muchísimas gracias. ¿Cómo así? Sí, claro. Pero tú viste ahorrativo de tiempo. Bueno, es así. Gracias. Las cosas buenas son así. Muchas gracias. Fulvio Ureña por su tema del día de hoy.